Las cosas tienen que cambiar en este pueblo. Al final la basura nos llegará hasta las cejas. ¡Qué vergüenza! La gente está cansada y quiere un cambio. Todos están contigo. Esto voy a conservarlo. Así controlaré que cumpla sus promesas. El cambio es posible. ¡Sí! Hoy, todos juntos, empezamos una nueva historia. Ahora que tu cuñado es el alcalde, ¿puede hacer algo? ¿Esto te parece la oficina de empleo, Marcelo? ¿Aló? No. Guardias municipales. Papá, ¿qué son los municipales? Están comprobando si todos los funcionarios están trabajando. ¡Eh, las tachas! A nosotros también nos han doblado el impuesto de las basuras. ¿Será, cabrón? Así que yo, que soy el cuñado del alcalde, tengo que hacer cola como estos cuatro cretinos de aquí. ¡Lo que hay que hacer es echarle! Pero se puede saber a dónde vais, los tres y sin casco. A buscar a mi hijo a la escuela. ¡Este sitio está reservado para mí! Me tomo rápido el café y bajo. ¡Date prisa! Bueno, tampoco va a estar esperándome de pie. ¡No perdamos la lucidez! ¡Tenemos que matarlo!